¡Suscríbete al canal! 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 Acaban de derribar, los están tomando Una vez más, ahí estamos viendo Claramente como los están preparando Para dar ese choque de mundos Se acaba de equivocar al parecer, pero no Estamos viendo una bonita estrella Que viene a continuación A continuación bonita estrella que estamos viendo Inmediatamente viene este Platino Junior Lleva a Ruiz Santana hacia la lona Se equivoca, traiendo bombazo 1, 2 Y 3, parece que lo está llevando Y Ruiz Santana no se está dejando Claro que no Lo está llevando con ese movimiento Y ahí estamos viendo claramente Cómo están dominando Estos hombres, están demostrando De dónde vienen, de qué están Hechos estos hombres Y ve nomás como el mismo eclipse Estamos viendo Claramente cómo se están llevando Esta primera caída Para los que están acompañando A la transmisión, gracias por acompañarnos En esta transmisión a través de Lucha Libre Celico 11, Jueves de Arena Guajara Disfruta de estas transmisiones A través de Lucha Libre Celico 11 y recordamos Que tenemos más y menos Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Tenemos todo lo sucedido de la Lucha Libre en Guajara Todo lo resumen de Lucha Libre en nuestro canal de YouTube Suscríbanse para tener más videos exclusivos Y recuerden que tenemos algo totalmente exclusivo para todos ustedes Para todos los fans destacados del canal Recuerden que ya contamos con la membresía En el cual ustedes pueden disfrutar Ser parte de la Selectiza Para poder tener totalmente videos Totalmente exclusivos de aquí de Guajara De Jalisco Para poder disfrutar Cosas realmente sorprendentes Que no cualquier persona puede ver Quiero que así vean También tenemos membresía Como lo comentó Israel Bala Están al pendiente de la membresía Porque ya hay videos exclusivos Luchas que a lo mejor Ustedes no lo pueden ver Fuera de la membresía Y ya hay dentro de la membresía Algunos videos Que ustedes puedan ver A través de Lucha Libre Celico 11 Así es, así es Me ven José Daniel Pero bueno, hoy por hoy Ahora sí Después de estos pequeños anuncios Continuamos con esta lucha Claramente vemos como va Al juego de cuerdas Ve como lo acaba de pasar Una vez más Sorprende con ese Six One Eye Pero sin embargo No lo tenía preparado No lo tenía posicionado Con ese enganche Lo está llevando Segundo enganche Con ese movimiento Se prepara Tercer enganche Tercer enganche Rápidamente Ahora sí Viene con esas patadas voladas Cadáver de Ultratumba Junior Se acaba de quitar Lo está tomando Para llevarlo de esquina a esquina De costa a costa Se defiende Llevándolo con ese saque de bandera Dice Yo soy el número uno Sin embargo No se acaba de dar cuenta Que acaba de sepultar su tumba Se está preparando Viene con esa plancha cruzada Inmediatamente Luz y Cuevas Nos está comentando Buenas noches Salud para todos Y bendiciones Manitas así Y carita bonita Está poniendo La misma Luz y Cuevas Gracias a los compañeros De la Ciudad de México Vamos a ver inmediatamente Como Platino Junior Está tratando de dominar Al mismo cadáver de Ultratumba Junior Creo que tremenda lucha Estamos viendo Y el relevo del gemelo Diablo Parece que de cadáver de Ultratumba Junior No se queda Pues satisfecho Después con Platino Junior Vamos a ver como Eclipse está ingresando Eclipse en contra de Ruiz Santana Parece que lo va a llevar Ahí el mismo Eclipse Hacia abajo De la misma Lona Trata de someterlo El mismo Ruiz Santana Lo lleva hacia la Lona Patadita que lo lleva a llegar Ahí entra en las cuerdas Resorteando Brinca por encima De su oponente Que enganche y lleva Patadas volando Al mismo Eclipse Va a volar Va a volar Al mismo Eclipse Y parece que se escapa Nada, nada Solamente amenazado Con volar Al mismo Eclipse Este señorón Que pues ahora Si le está demostrando Le dice Tu me debes que Demostrar respeto Al mismo Ruiz Santana Y vemos el ingreso El gemelo Diablo Contra Espectro Junior Parece que el gemelo Diablo Se ha pegado en la cabeza Se equivocó Espectro Junior Tiene colmillo Lo va a llevar Ahora si con ese lazo Directamente en la cabeza Dejado decapitadamente Espectro Junior Dice permíteme Permíteme Yo me encargo de este Desquiciado Lo trata de llevar De costa a costa Esquina a esquina Ahí lo topa De otro esquinero Gemelo Diablo Se ha quedado por Saquebandera El mismo Espectro Junior Va a tratar de encontrarlo No lo encuentra Parece que lo retiene Tremendo raquetazo Gemelo Diablo Lo detiene Muy bien Bonito Lo viene a llevar Gemelo Diablo Que va a suceder Toma un poquito De ese tremendo lazo Y se equivoca Ahí estamos viendo Como se acaba de condenar El mismo gemelo Diablo 2 Estamos viendo Como Espectro Junior Está tomando El ritmo de la lucha Ahora si Que lo está tomando Para llevarlo A ese juego de cuerdas Una vez más Se acaba de confiar Bastante Con ese enganche Que lo acaba de sorprender Ni siquiera Él lo acaba de ver Y ahí estamos viendo Claramente Como le va a dar El relevo Para ver Quien va a continuar Con esta lucha Ahora sigue la continuación Del nuevo Espectro Junior No se queda contento Espectro Junior Quiere cazar al mismo platino Todos están cometiendo El mismo error Patadas Y parece que se han equivocado Al mismo canal Tratuma Junior Acaban de llevar Ahora una vez más Con esa patada de compadres Para el mismo platino Lo han dejado Muy mal En muy malas condiciones Bastante mal Los danes Vemos claramente Como lo está pasando Con esas patadas De compadres Se posiciona Viene Con esa secuencia De patadas Y golpes Ahora si Que está llegando Eclipse A continuar con esto Ve nomás Como inicia El conteo 1, 2 Dice 3 Estamos viendo Claramente Como Rueda Santana Está doblegando Al eclipse Lo está sepultando Y viene rápidamente Con ese 1, 2 Dice 3 Vamos a ver Inmediatamente Como han ganado Esta lucha Cadáver Tratuma Junior Rueda Santana Y el mismo Espectro Junior Parece gemelo Diablo Pues se quedan contentos Parece que Aquí vemos los ganadores De la primera caída De esta lucha Y vamos inmediatamente Con la segunda caída De esta noche Que ya está derribando Pues la sensación Que sentimos Y vamos inmediatamente Que va a suceder Eclipse En contra del mismo Espectro Junior Lo trata De Taclearlo Y vamos a ver Que lo vuelva A taclear El mismo Espectro Junior Veamos con las acciones Rápidamente Como lo está Respondiendo Con ese Tremendo raquetazo Joss Daniels Ese tremendo raquetazo Que lo acaba de doblegar Está tomando Las cuerdas Para poder levantarse Lo está Llevándose a las mismas Cuerdas Una vez más Pero estamos viendo Respuesta por parte De Eclipse Le acaba de devolver El favor Le acaba de dar Un poco De su propia medicina Ahora si Una vez más Hace el juego De cuerdas Y lo acaba de llevar Con ese enganche El mismo Eclipse Veamos a ver Cómo lo trata De llevar con Gandado No se deja El mismo Espectro Junior Está llevando Inmediatamente Ahí Al mismo Eclipse Parece que lo va a llevar Con ese movimiento El mismo Eclipse El mismo Eclipse Porque ambos están haciendo Lo está haciendo lo mismo Lo trata de derribar Busca espaldas planas El mismo Gemelo Diablo Parece que Acaba de cometer un error Hacemos Roy Santana Llevándolo En malas condiciones Hasta la lona Malas Muy malas Las condiciones Me vean Josanias Estamos viendo Cómo está ingresando Cada daver De Ultratumba Junior Contra el mismo Platino Junior Lo está preparando Ahora sí Que no se lo esperaba Con esos movimientos Lo está llevando Con ese enganche Se están levantando Una vez más Se ven las máscaras Al parecer Roy Santana No se encuentra Muy bien De lo acontecido Ahí le están dando Un poco de ayuda Pero esta lucha Tiene que continuar Sí señor Vamos a ver Cómo lo están dando Con Raquetazo Pobre Platino Vamos a ver Cómo lo tratan De llevar Con ese lazo Doble lazo Que lo acaban De llevar El mismo Platino Están lloviendo Ey ey Al mismo Platino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por parte de Spectro Junior Está pisoteando Al mismo Platino Están tomando La ventaja En esta lucha Coyote No se está percatando De lo que está pasando ¿Qué está sucediendo? Yo opino que Spectro O alguien de ellos Les dio un billetito Porque eso Ahora sí que está muy mal Sí creo que sí Pero que Vamos a ver ¿Qué va a pasar? Porque el mismo Coyote Están poniendo condiciones Que no pueden ingresar El mismo Eclipse El mismo Gemelo Diablo Mientras tanto Vemos cómo Pues esta manada Sigue contraatacando El mismo Platino Lo dejan sudando El sabor de gota Viene cada otra tumba Lo lleva con esas patadas En cascadas Sacando de circulación Al mismo Platino Y parece que El mismo Spectro Junior No está Me parece que La discusión Se hace enormemente Entre Eclipse Y el mismo Coyote Esta discusión Esto que se está llevando a cabo Pero vemos Cómo está respondiendo Lo está llevando Con ese lazo Lo acaba de responder Muy bien El Gemelo Diablo 2 Está tomando Espectro Junior Espectro Junior Está tomando Un poco de ventaja Ahí estamos viendo Claramente Cómo lo está posicionando Le dice que si se rinde O no se rinde Se están preparando A los demás Pero ve nomás Cómo lo están llevando Con esa patada De compadre Sacando al cuadrilátero Llega Eclipse En compañía Están llegando Con golpes Con golpes y patadas Están llegando Con toda la energía Sin embargo No es suficiente Oye pero vemos Cómo lo han llevado De costa a costa Se ha calentado Mucho los ánimos En esta lucha Donde vemos Que pues todavía Sigue la rivalidad Entre los Espectros Y Gemelo Diablos Mientras tanto Vemos cómo Espectro Junior Acaba de sacar De movimientos Al mismo Eclipse Se choca un poquito El mismo Gemelo Diablo Bueno va a suceder La segunda vez Que se equivoca Pero al mismo Espectro Junior Lleva ahí Entre más cuerdas Vamos a ver Cómo lo trata de elevar Lo eleva directamente Hacia la lona El impacto Ha sido muy fuerte Uno, dos y tres Ahí lo están viendo Dámens y caballeros Cómo tan solo Espectro Junior Acaba de tomar Esta ventaja Cómo se quedó Totalmente solo Como Gemelo Diablo 2 Y se está llevando A la victoria De esta noche Se han llevado A la victoria La segunda caída De esta noche Vamos a ver Inmediatamente La tercera caída De esta lucha Para comenzar Y vemos que sigue La discusión Abajo del cuadratero Entre el mismo Jardín Tratuma Junior Y el mismo Eclipse Eclipse dice Cómo ves este muchacho Quiere enfrentarse Hacia conmigo Vamos a escuchar La verdad Estoy muy contenta Igual a todos ustedes Porque si vieron a ver A todos lados Pero no hay una belleza Se lo han visto Y la verdad Me da su respeto Tanto de los pueblos Como de ustedes mismos Están llenando el público Señor, los benditos Les pido un fuerte aplauso Para este gran compañero Compañero Muchas gracias Aplausos ¡Gracias! 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 No tiene, de donde estar quejándose Al mismo transvesti, si no tiene Pues ahora sí que debe que tener Tiene que tener, y vamos a ver Como, pues la victoria parece que se la van a dar Eh, y creo que El público está totalmente insatisfecho Después de lo sucedido Al mismo transvesti, y no, se lo dio una más Teterro, se lo acaba de dar Se lo acaba de dar, ahora sí estamos viendo como La máxima, que casi casi Se le salía al niño Ahora sí que Diciéndole que esto no es posible Hacia el mismo coyote Y pasamos a la siguiente lucha, duelo de príncipe Príncipe Tenok En contra del príncipe Horus, veamos inmediatamente Cómo lo lleva con ese enganche El mismo príncipe Tenok, al mismo príncipe Horus Y vamos a ver como el príncipe Horus Llevaba una vestimenta totalmente Negra, con una máscara amarilla Y claro que sí, también recordar No hace mucho tiempo, hace poco Vimos como el príncipe Horus Se enfrentó contra el mismo Rayman Ahí a San Juan de los Lagos El mismo San Juan de los Lagos se ponía en contra del mismo Rayman Tremenda patada en cascada Príncipe Horus lanzaba al mismo Tenok Y con ese raquetazo que lo impactaba Una y otra vez Esos movimientos rápidamente hacia la misma esquina Lo recibe con ese lazo Lo está preparando Le quita, le quita la gravedad del suelo Y ahora sí que apunta y dispara Con esas patadas directamente en el pecho Idealmente engañaba a su oponente El mismo príncipe Tenok Con patadas en cascada Lo dominaba Muy bien Y ya va con raquetazo Comenzaba la dura raquetazo Que era el bala Veamos como lo lanzaba por encima San Bombazo Tremendos patadas en cascada de Tenok Y lo lanzaba con estilo de bomberos Está listo para volar Que planchita tan bonita se lanzaba Ya, y estamos viendo como Esos raquetazos que se están llevando a cabo duramente Raquetazos muy buenos Por cierto Ya, y estamos viendo claramente Cómo lo está levantando una vez más Lo está pasando hacia las cuerdas Lo quiere llevar con ese lazo Equivocación Error Tremenda equivocación Que acaba de pasar Y ahora sí Me ven Josanes Cómo lo está llevando con ese movimiento Con ese movimiento Lo lleva con raquetazo El mismo príncipe Tenok Lo lleva con enganche A príncipe Horos Inmediatamente busca la salida Con esas tremendas tijeras Hacia afuera Con el ántero Va a volar Va a volar con ese toque Hacia afuera Tremendo vuelo que acaba de dar Ahora sí Continuamos Con ese bombazo directo Lo acaba de sepultar Hasta la lona Y ahora sí Que lo está preparando Me ven Josanes Esta lucha Ahora sí Que lo va a culminar Lo va a tratar de culminar Lo está tratando de culminar Ahora sí Lo tiene En malas condiciones Lo está llevando Con espaldas planas Pero parece que El mismo coyote Le dice que sí Uno, dos Y tres Que lo acaba de rendir Ya lo están viendo Sobre este resumen Como tan solo El mismo príncipe Tenok Se está llevando A la victoria Esta noche Y hemos llegado A la lucha Superestelar De esta noche Donde tendremos Nada más y menos Pues el hijo Del espectro Junior Tendremos Pues también El mismo Ray El mismo gallo Y que más De menos A un gemelo Diablo Una lucha Superestelar Que el público Lo pedía Para la misma Espectromanía Estar al pendiente Ayudas a compartir A comentar Desde que lugar De la República Mexicana Nos está acompañando Y que más Pues ayuda a suscribir A nuestro canal De YouTube Ya tenemos Videos exclusivos Recordarles que A través de YouTube Tenemos pues Lo más reciente De la lucha libre Si tú quieres encontrar Una lucha reciente Vas a encontrar El resumen más rápido A través de lucha libre En cuestión de momentos En cuestión de segundos Vas a encontrar Pues el resumen De la lucha Que acabas de vivir Hace momentos anteriores Como si fuera un sábado Y lo vas a encontrar Inmediatamente En cuestión de minutos A través de YouTube Cualquier video O cualquier lucha Que usted está buscando Lo puede encontrar En lucha libre Selegón Muchísimas gracias Gostaniel Por esa información Y sobre todo Si es muy cierto Están ser pendientes Porque estamos subiendo Lo más rápido posible De lo mejor De lo mejor De Guadalajara Y sus alrededores Y ve nomás Gostaniel Estamos ingresando Estamos pasando A la lucha Superestelar De esta noche Estamos viendo El hijo Del espectro Junior Llegando al cuadrilátero Recibiendo a los aficionados Cariñosamente Que quieren la foto Que quieren un autógrafo Y se los da Oye El hijo del espectro Junior Reingresó Hace momentos anteriores Pero vemos Ahora si Uno de los luchadores Que va a jugar Su máscara Este 2 de octubre En la arena Guadalajara La máscara Del mismo gallo Se va a exponer A ese mismo Rayman Y vemos como El público Sigue recibiendo Al gallo Un luchador Que ha tenido En su sentido El campeonato ABN El campeonato De tríos El DN GLL Y no puede faltar En la leyenda De la dinastía Linares El nuevo Rayman Está ingresando Aquí El campeón De promociones Aro El campeón De promociones Victoria Está llegando Aquí esta noche Y junto Con el mismo gemelo Diablo Aquí El luchador De la gonse La espectromenía Está presente Y ahora si Que la rivalidad De Rayman Contra gallo Una rivalidad Que se ha llevado Durante mucho tiempo Que próximamente El primero de octubre Se va a dar a conocer Quien será El ganador Quien le rebatará La máscara A quien Y pues bueno Hoy por hoy Vamos a disfrutar Sobre este enfrentamiento Poco a poco Estamos viendo Que en la arena GDL Durante Más pasa el tiempo Más están calentando Las cosas Si GDL Se están calentando Más las cosas Pero vemos Como empieza El escándalo El escándalo Como empieza Entre Rayman El mismo gallo Por otro lado También Gemelo Diablo En contra Del hijo de Spectro Junior Recordarles Que también tendremos Máscara contra máscara Entre el hijo de Spectro Junior Y el gemelo Diablo Lo lleva con ese lazo El mismo gemelo Diablo El mismo hijo de Spectro Junior Mientras tanto Vemos Aquí vemos Como están empezando La contraataque El pleito Casado Que han tenido Durante mucho tiempo En diferentes arenas En Moncay En Mon Rayman Gemelo Diablo Sigue contraatacando Creo que tenemos Una de las rivalidades Más queridas En Guadalajara Jalisco Y ya próximamente Estamos prácticamente A nada A unos cuantos A unas cuantas semanas Susanias De poder conocer De poder estar En esa lucha Poder vivir Un enfrentamiento El magnoevento De aquí de Jalisco La lucha Pero si pregunten En la página En la página de Arena Guadalajara Para como Puedo adquirir Los boletos Si pregunten Se está metiendo Con la máscara Del gallo Sigue contraatacando Ahí mismo Rayman Suelta Requetazo El hombre Que tiene la mano Muy pesada Rayman Se ha convertido En uno de los luchadores Cada luchador Que viene de afuera Rayman Los recibe muy bien A bola de requetazos Y el mismo gemelo Diablo En contra del espectro El hijo de espectro Junior Y vemos que ahora Pues esto se está llevando Abajo de River Con el atro Pues estas rivalidades Que se tienen muy caliente Pues en esta Gran noche Que estaban viendo A través de lucha De la lucha De la lucha Los jueves Por la noche Y ve nomás Como el camarógrafo Está corriendo Está corriendo Para poder grabar Lo más de cerca Esos tremendos Raquetazos Que le está dando Rayman Hace el mismo gallo Esos golpes Directamente Brutalmente Que le está dando Continuamos con las acciones Arriba El cuadrilátero Desde la cámara Panorámica Como el hijo Del espectro Junior Está siendo masacrado Por gemelos Diablo 1 Está tomando la ventaja Le quiere rebatar El mismo título Le quiere dar un poco De su propia medicina Pero no se deja Ahí lo tiene Se acaba de equivocar Una vez más Lo acaba de regresar A su lugar de origen Y le está dando Tremendos raquetazos Y vemos Mientras tanto Abajo del cuadrilátero El mismo rayman Como sigue golpeando El mismo gallo Lo está llevando Con esa persecución Entre los pasillos De la arena Duramente Los raquetazos Que están viendo Cuidado con nuestros compañeros De lucha El ESL11 Que están ahí Cerquitos del cuadrilátero Peligro Peligro Que se está viviendo Tremendo peligro Ahora si Lo está llegando Con todo El mismo rayman Le está dando Unos buenos golpes Hacia el mismo gallo Ya me estoy imaginando Ya me estoy dando La idea De como será El primero de octubre Si creo que si Todos estamos imaginando Esto puede ser Como un premio Al evento Que se va a vivir Este 2 de octubre Rayman sigue golpeando Duramente Y mientras tanto Acá de otro lado Israel Bala Gracias a la producción De lucha El ESL11 Vemos como El hijo de Spectro Junior Y el mismo gemelo Diablo Se están dando con todo Debajo del cuadrilátero Si están llegando Con todo Con esos golpes Con esos raquetazos Brutalmente Estamos viendo Como continúa La lucha Rayman está subiendo El gallo Al cuadrilátero Continuar con esta lucha Porque no Lo está llevando Hacia las mismas cuerdas Lo está levantando Lo que está llevando Con ese bombazo Directamente Inicia el contenido Rápidamente Número 1 Número 2 Y número 3 Inmediatamente Hemos visto Como ha terminado Pero vamos a ver Que va a pasar El mismo gemelo Diablo Trata de llevar Al hijo de Spectro Junior Lo lleva inmediatamente Hacia la lona El impacto Muy furrecio Hacia la lona Y el conté 3 1 2 Y 3 Ahí lo tienes Número 3 Mi viejo Ahí estamos Viendo Como se está Finalizando Esta primera caída Como el bando Y una tremenda Golpiza Que le están dando Estamos viendo Como lo están Posicionando Para llevarlo Con esos raquetazos Ni siquiera Ha iniciado La segunda caída Perdón Ni siquiera Ha iniciado La segunda caída Pero estos hombres Continúan Continúan Y no se deja Que el mismo Rufián de Oro Le levante la mano Parece que el Rayman Le está diciendo Te voy a quitar La máscara Al mismo gallo La discusión Se está viviendo Debajo del coelatro Pero vamos Inmediatamente Ahora si Pues lo sucedido De esta lucha El mismo Rayman En contra del mismo gallo Parece que ahora si No ha quedado satisfecho Y vamos a ver Que va a suceder Vamos a ver Que es lo que va a pasar Jos Daniels Se están retando Estos dos hombres Estos cuatro hombres Bajo del cuadrilátero Mejor dicho Al parecer Inicia La casa del boxeo Viene Se está preparando Está buscando La manera De como dar ese golpe Sin recibir algún daño Alguno Ahora si Lo está llevando Con esa patada Voltereta Porque no Y ahí estamos viendo Como se está preparando Como si fuera un mismo box Pero esto no es box Esto es lucha Y se tiene que llevar Arriba el cuadrilátero Ahora si Han reingresado Con el cuadrilátero Los hombres Que van a Pues llevar El protagonismo De un aniversario De la arena Guadajara Vamos a ver Que va a pasar Entre estos hombres Que han pues Marcado mucha historia En Guadajara De arena en arena Han llevado su rivalidad Y vamos a ver Como el enfrentamiento Va a llegar A un juicio final El honor perpetuo Como lo comentaban Ahí nuestros compañeros Pero vamos a ver Como Rayman Golpea duramente El mismo gallo Duramente lo golpea Y vamos a ver Que va a pasar Que es lo que sucederá No lo sabremos Josanias Estamos viendo como Rayman Tomando el control De esta lucha Desde un inicio Está castigando Al mismo gallo Dándole con este torniquete Viene gemelo Diablo 1 Para poder Darle ese remate Estamos viendo como Lo está tomando Una vez más Lo quiere levantar Lo posiciona Lo recibe con esa patada Directamente Hacia el mismo estómago Lo golpea duramente En el estómago Y no Rayman Una de las rivalidades Que ha tenido Moncho Gracias por acompañarnos Pedro Coronado Luis Y Juan Méndez Que nos está viendo Tradición En esta insomnio De lucha libre Vamos a ver Inmediatamente Como el gallo Está siendo pisoteado El mismo gemelo Diablo No se deja El mismo gallo Y parece que Tiene preparado Y Rayman Le va a soltar Otro golpe En el estómago Otro golpe Ahora si Directamente En el mismo estómago Directamente Hacia el abdomen Estamos viendo Como dos contra uno El mismo Rufián de oro Se está metiendo Las manos En esta lucha Está sacando Al hijo del espectro Junior Lo está sacando Al cuadrilátero Oye Ve nomás Como se está preparando Cuidado Tremenda equivocación Que acaba de dar Ahora si Que estamos recibiendo Ve nomás Tremenda reguilete Con quebradora Segunda reguilete Con quebradora Este contraataque Es brutalmente Ahora si Que lo carga Como niño Alcuna Lo está llevando Hasta la lona Estamos viendo Como lo acaba De rendir Estos movimientos Ahora si Que se confiaron Demás Y se acaban De ir a la perdición Y así es como termina Esta segunda caída Así termina Vamos con la tercera caída De esta noche Gracias por acompañarse En nuestra transmisión A través de lucha Libra CL11 En la arena Guajara Y vamos a ver Que va a pasar El mismo Rayman Parece que se encuentra En condiciones incómodas El mismo Caño Le quiere destapar La máscara A uno de los hombres Pues que haga Que toda la La máscara Como Verdugo Nasi Junior En este año Pero vamos a ver Inmediatamente Como el hijo Espectro Junior Y gemelo Diablo Pues sigue los paseos De arena Sigue la penilinación Sigue la persecución Continúan las acciones Los golpes Las caídas Y ahora estamos viendo Como el hijo Espectro Junior Tomando la ventaja En esta lucha Le quiere dar un poco De su propia medicina Lo está empujando Hacia los mismos aficionados Está tomando la ventaja De esta lucha Lo impacta Al mismo poste Lo está paseando Por los pasillos De la arena Va por él Lo quiere ver Sufrir Lo quiere ver llorar Y recordarles Que estamos ya En la tercera caída De esta lucha Estamos a punto de irnos Ha sido una noche Muy larga Para todos ustedes Pero vamos inmediatamente Pues a ver Lo de la tercera caída De esta lucha Supraestelar Vemos como el hijo Espectro Junior Va a golpear Con esa silla Está persiguiendo Al mismo gemelo Diablo Lo está persiguiendo Israel Bala Y le estrelló En el coco La misma cabeza El gemelo Diablo Ya estamos viendo Como acaba de responder Muy bien Ahí estamos viendo Como el mismo Rufián de Oro O sea que está metiendo En este conflicto En esta lucha Le está diciendo Que está arriba Del cuadrilátero Lo está regañando Parece como si fuera Su papá Y le está diciendo Que se suba Que se suba Si no lo descalifica Está diciendo Que se suba Que tiene que Llevar la lucha Arriba del cuadrilátero Parece que Le está diciendo Que no es una lucha De descalificación No es una lucha Extrema No es nada De ese tipo Y dice Daniel Alcázarón Está comentando Salud A la arena Guajara Que nos está acompañando Y también Inmediatamente Como el hijo Espectro Junior Va a llevar Con ese reguetazo Al mismo gemelo Diablo Lo está preparando Y ahora sí Lo va a llevar Duramente ahí Con ese tremendo Reguetazo Que el hijo Espectro Junior Él es el original Hijo de Espectro Junior Lo comentó José Piceno El mismo Espectro Junior Si, si se ha que dejar Muy bien claro Que si, si lo es Menos Danias Por ahora sí que Ha habido un conflicto Muy grande Ha habido Pues ahora sí que Estamos muy delicados Y realmente No nos gustaría Meternos ahí Una Porque realmente No sabemos Cómo está la situación No queremos ser un Pues vaya a ser Un medio Que dé Falsa información Ahora sí que Este tipo de temas Mejor no los tocamos Para evitar problemas Yo creo que sí Vamos a ver inmediatamente Al doble Reguetazo Rayman en contra de Gallo Suelta el primer Reguetazo En un Rayman Y claro que sí Como tú lo comentas Creo que son temas Personales Entre ellos Exacto Pero vamos a ver inmediatamente Cómo Rayman Ha sido raqueteado Por el mismo Gallo Y usted Si quiere saber De ese Ese momento O algo más Lo puede encontrar En las redes sociales Pero vamos a ver inmediatamente Cómo el mismo Gallo Brinca por encima De su oponente Le da el pase El mismo Rayman Lo lleva con ese enganche Con salida El mismo Gallo Pero vamos a ver inmediatamente Cómo lo trata de derribar Con ese enganche También el mismo Gallo Al mismo Rayman Y creo que Rayman Se encuentra Pues desubicado No se ve En qué lugar del mapa está Saque bandera Del mismo Gallo El mismo Rayman Parece que Se acaba de equivocar Rayman pensaba Que el Gallo Estaba fuera del mapa Y no lo llevan Con esa quebradora Reguileta con quebradora Y estamos viendo Cómo Gallo Está retomando En esta lucha Le está dando Esa tremenda paliza Se está preparando Viendo rápidamente Cuidado Tope Tope Suicida Está llegando Con ese tremendo Tope el Gallo Ahora sí Estamos viendo Estos dos luchadores Totalmente solos Arriba del cuadrilátero Continuar con esta lucha Vemos claramente Con esas patadas Patadas voladas Lo está preparando Para llevarlo Al mismo esquinero Gemelo Diablo 1 Lo acaba de impactar Ahora sí Lo estoy oliendo Esto va a culminar Y ya huele mucho A victoria Vamos a ver Cómo lo lleva Con ese changuito Lo hace volar Con ese changuito El gemelo Diablo El hijo de Spectro Junior Hace mucho Que no vea Ese changuito Y ese reguileta Con quebradora Lo lleva El mismo gemelo Diablo Al mismo hijo de Spectro Junior Y lo vuelve a llevar Y no El hijo de Spectro Junior Con el peso liviano Lo llevó Con espaldas planas Uno, dos Y parece que nada Nada de nada Ahora sí Vemos una buena respuesta Por parte de él Cómo tan solo le quitó Le quitó la noción Le quitó la habilidad Y la respuesta Brutalmente Inicia el control Una vez más Uno, dos Y nada Tan solo el número dos Solamente lo está marcando Fueron dos De esta caída De esta lucha Han sido dos Dos golpes Dos palmadas A la cerralona Y gemelo Diablo Parece que se ríe Porque le han puesto Susancadilla Al niño del hijo de Spectro Junior Oye, oye ¿Quién está llegando? ¿Qué pasa? Espectro Junior No lo puedo creer Espectro Junior Acaba de jalarle los pies A gemelo Diablo uno Inicia el control Número uno Número dos Número tres Al parecer se está finalizando Tremendo tope reversa Esos topes Directamente en el abdomen Rayman hace Esto me recuerda Como si fuera El mismo Don Max Linares Y vamos a continuar Con esos movimientos Y ahora sí Vamos a continuar Con esta victoria Que se está dando Pero espera Oye, ¿Qué pasa? Ahora sí que Me acabo confundido Un poquito Ha sido un empate Esto se tiene Esto se tiene Que desempatar Esto huele a quemado Creo que vamos a ver Inmediatamente ¿Qué va a pasar En esta lucha? Saque bandera De Rayman El mismo Gallo Inmediatamente Lo dio con ese Requetazo Gallo en contra El mismo Rayman Va a volar Va a volar El máximo Gallo Con ese tremendo Vuelo cruzado Inmediatamente El control de tres Oye, está tocando Cuerdas El mismo Rayman Está tocando Cuerdas Parece que se resiste Lo acaba de votar Y parece que No lo votó Muy bien Esto sí tocó Para el mando de tres Y dice María Sandoval Saludos para todos Arriba los técnicos Arriba los técnicos Pero ve nomás Como tan solo El Gallo Perdón Rayman Y Gemelos Diablo 1 Se están llevando La victoria De esta noche Se han llevado La victoria De esta noche Creo que hemos visto Una noche sensacional Y recordarles que Están pendientes De redes sociales Porque va a haber Máscara contra máscara Gemelo Diablo En contra Del hijo del Espectro Junior Estén pendientes De redes sociales Porque se va a dar Ese duelo Entre el hijo del Espectro Junior Y el mismo Gemelo Diablo Y también Pues ya hay fecha Entrenimos Rayman Y el mismo Gallo Este 2 de Octubre No pueden faltar Al honor perpetuo Así entrenimos Rayman Y Gallo Y ya queremos ver Quien va a perder La máscara Entre el Gallo O Rayman O también tenemos Del otro lado Gemelo Diablo En contra del hijo De Espectro Junior Máscara contra máscara Está en el pendiente Quien se va a jugar Y quien va a perder La máscara En este cuatreto Que van a ser Mano a mano Entre ellos Que ya tienen Sus broncas Si claro Ya tienen Sus mismos conflictos Esténse muy al pendientes Porque ya hay una fecha Ya próximamente Sin embargo Pues bueno Hoy por hoy Acabamos de ver Como en esta lucha Se acaba de meter Espectro Espectro Junior Pues duelo de raquetazos Una lucha Tremendamente rápida Un gemelo diablo Y un el hijo De Espectro Junior Que lo veremos Pues en una de las luchas Aquí alrededor De los municipios De Guadalajara Jalisco Están al pendiente Porque a través De lucha líder Se les llevaremos Todo lo acontecido De la lucha libre Están al pendiente Seguimos creciendo Conjunto con ustedes Y también Pues sigan Pues de alrededor De todas las arenas Porque estamos Llevando todos los resúmenes De la lucha libre Así es Así es Josanias Al parecer Pues bueno Después de todo esto Después de todo lo acontecido Ahora sí Que hemos llegado Al final de esta transmisión Estamos llegando Al final de esta transmisión Pero vamos a ver Inmediatamente Que va a suceder Próximamente A través de lucha libre Selegonce Tenemos Últimos comentarios Tenemos A ver los comentarios Nada y menos Cris solamente Nos está viendo Lucy Cuevas Pedro Coronado Juan Méndez Daniel Arcerón María Sandoval Nos está viendo también Pues Betito Gutiérrez Nos está viendo Nos está diciendo Chiquitito Rayman Te quiero mucho Y aquí Oh caray Ay caray Oh caray Chiquitito Rayman No sabe que le dicen así Y aquí está comentando Nada sin menos También Javier Enrique Buscamenta Está comentando Dice Pues yo nada más y menos Digo que es la lucha del siglo La lucha del siglo Ojo con eso Yo diría que es la lucha del año La verdad aquí La lucha del año O mejor dicho La lucha del siglo Aquí en Jalisco La verdad Sí creo que ha sido Aquí en Jalisco Pues uno de los ídolos más queridos Es en Guajara Rayman y Gallo Creo que toda la gente Donde vemos Desmarcados En las carteleras Rayman y Gallo Pues saben que A ver Una rivalidad Casada entre ellos Sí, sí, sí Es una rivalidad Que ha estado siendo Casada En el primer aniversario Vimos como se jugaron Las mismas cabelleras Josanias El resultado Fue por parte de Rayman Como le ganó Como lo humilló Ante el público Y le quitaron Ahora sí que la casta Al mismo Al mismo Gallo Oye un Rayman Que ha tenido Pues nada sin menos Pues Ese tipo de De juegos de máscaras Con cabelleras Ha tenido solamente Pues Buena historia A Black Steel Le quitó La cabellera A Macabre Al nuevo Macabre Le quitó la máscara A Albert Hugo Nassi Jr. También le quitó La máscara Sí, también se la quitó ¿Será que Rayman Le quita la máscara Al Gallo? Era algo fenómeno Todo puede pasar Todo puede pasar Recordando que el Gallo También viene Tiene su tiempo Su luna recorrida También ha estado En el Consejo Mundial De Lucha Libre Ahora sí que también Ha quitado cabelleras Ha tenido muchos campeonatos Muchas copas Y pues bueno Ahora sí que ellos dos La verdad Tienen muy buena Escuela Sí, sí Y ahí vemos inmediatamente Cómo se hace Pues de retos El Gallo tenía muchos campeonatos Cuando tú lo comentas El campeonato ABN El campeonato de NGL El campeonato Del estado de Jalisco Y también el campeonato Del occidente Junto con Esfinge Y con más luchadores Pero estamos ligando Al final de esta lucha Pero no, no Parece que El hijo de Espectro Jr. Se está metiendo Y Rael Bala Vemos inmediatamente Oye Cómo están pensando Los dos De los raquetazos Rayman sigue golpeando Al hijo de Espectro Jr. Debajo del coelátero Y parece que esto Ya se le ha convertido En una trifulca Esto se ha tornado Algo personal Gemelo Diablo 1 Le está ayudando Al mismo Rayman Para sorprenderlo Con esos raquetazos Para poder defenderse Peor decir que este hombre ¿Por qué está metiendo Las manos En donde no debe? Toda la lucha Estuvo Pues bueno Hubo altibajos Claramente Hubo momentos buenos Momentos no muy buenos Sin embargo El Espectro Jr. Metió las manos En esta lucha Si Espectro Jr. Metió las manos En esta lucha Vemos cómo ha caído Derrotadamente El hijo de Espectro Jr. Rayman le quiere quitar La máscara Le va a quitar La máscara Al hijo de Espectro Jr. Le está tratando De jalar la máscara Parece que no la puede conseguir En rebatar la máscara Gemelo Diablo Y Rayman Pues se está resistiendo Se está resistiendo El hijo de Espectro Jr. Se resiste Se resiste Pues al mismo gemelo Diablo Y al mismo Rayman Y Rayman es un hombre Pues que no se achica A ningún rival Claro que no Es Rayman El de la Dinastía Linares Él es un hombre De pocas palabras Él tan solo lo demuestra Lo está retando Ese choque de frente Ese choque de cabezas Ahora sí que se está Poniendo muy tensa La situación ¿Qué es lo que traba Ese hombre? Ahora sí que gemelo Diablo 1 Está apoyando Al mismo Rayman Oye cuidado Espectro Jr. Puse el dinero Espectro, Espectro Está ingresando Está defendiendo a su hijo Ahora sí Que estos dos Contra ellos Ahora sí que estamos viendo Ahora sí que estamos viendo Cómo están tomando la ventaja En esta misma lucha Los golpes Los mismos raquetazos Que se están dando Rayman Una vez más Demostrando Él no se achica En ningún momento Si creo que sí que no se achica En ningún momento Espectro Jr. Llegó Pues a la salvación Del hijo Espectro Jr. Parecía que Uno de los aficionados Quiere fotos Quiere fotos Pues con estos ídolos Espectro Jr. Y Rayman sigue Dando de palabras Ahí Sigue dando de palabras Así vemos Gemelo Diablo Sigue retando Y cuidadito Que Rayman No está ahí Por nada De nada Del mundo Parece que está tratando De cazar una vez más A Espectro Jr. Y al hijo Espectro Jr. Parece que se están dando De palabras Debajo al cuadrilátero No creo saber Lo que va a pasar Y que va a suceder En las próximas semanas Aquí en la arena Guadalajara Inmediatamente Parece que nos están Comunicando Que hay imágenes Exclusivas De lo sucedido En esta lucha Y de este evento De la Espectromanía Y vemos como Espectro Jr. Se sigue raqueteando Con el mismo Rayman Ahí en los pasillos De la arena No lo puedo creer Josanias Como tan solo Espectro Jr. Está retando Al de la dinastía Linares A Rayman Con esos tremendos Raquetazos Recordar que Rayman Es el rey del raquetazo Los están separando El hijo Del Espectro Jr. Ahora sí que tiene Que demostrar La calidad Pero ve nomás Llegaron los gemelos Vinieron a darle Una tremenda paliza Esos tremendos golpes Rayman también Les está haciendo tercia Estamos viendo Como claramente Dos contra uno Los gemelos Contra el hijo Del Espectro Jr. Rayman retando Espectro Jr. Esta es una barbaridad Estamos viendo Como son Dos contra tres Si creo que si Vemos como han sido Dos contra uno Y creo que vemos Como los aficionados Siguen gritando Rayman Rayman Tenemos el último saludo Querido Rayman Un comentario Eduardo Rosa Dice Salcido Saludos desde Yacotlán Jalisco De su amiga La Junbo Euler Jr. De la arena Luis Verdía Los esperamos Próximamente Ojalá que vengan Un saludo Un fuerte abrazo Ahí Este Para Para el mismo Eduardo Rosa Salcido Pues ahora sí Que no lo sabremos Pero próximamente Vamos ahí Vamos a estar ahí Pues bueno Vamos a pasar Hacia una entrevista Muchas audiencia Me encuentro Contra los gemelos Diablo Uno y dos ¿Qué pueden decir Ahora con este Gran espectáculo Que brindaron Esta noche Aunque no fueron equipo Que siempre nos tienen A la espera O con gran intención De verlos juntos Siempre que los dos Son el uno Para el otro Y es un buen espectáculo Mira como lo Hemos estado comentando Con todas las redes sociales En televisión Con los comentaristas Traemos un pique Muy fuerte Con el Espetro Junior Y el hijo del Espetro Junior Porque el Espetro Junior Donde quiera Anda de metiche Queriendonos ganar Y aquí ya le vamos A poner un alto Porque ya lo reté Máscara contra Caballera Y a su muchacho Máscara contra Máscara El gemelo Todo Y el uno O sea ya está Hecho Ya está Es un hecho Y próximamente A todos ustedes Los vamos a invitar A la novedad de prensa Por favor Me dejen sus datos Y para invitarlos Miren Aquí nos están confirmando Que va a haber Un Máscara Contra Caballera Y Máscara Contra Máscara Gemelos contra Espectros Entonces va a ser Una batalla Muy impresionante Ya que Los legados Tan importantes Como ellos En la lucha Se van a encontrar En un ring Para definir El futuro De sus carreras Probablemente Así es Vamos a demostrarles Como es como se hace Porque no se vale Que estén metiéndose Cada rato el Espectro Junior Metiendo sus mañas Y como lo preguntaste Posiblemente La gente nos quede ver juntos Y es un orgullo Para nosotros Luchar por separados Juntos Estamos preparados Por luchar De la mano Con quien sea Y contra quien sea Vale Muy pronto Promotores son los que Acomodan el cartel Pero si nos ven juntos Ahí estamos los diablos siempre Y como se sienten hoy Con este gran espectáculo Que nos brindaron Pues mira Más que nada La gente es muy amable Muy hermosa Se abrió a nosotros Nosotros nos debemos a ustedes Y pues estamos ahí Muchas gracias Por este gran evento Y seguro tendrán mucho éxito Muchas gracias Camelos y hablo Ustedes son los mejores Muchas gracias Te agradezco mucho Y ahí estamos Así es como tan solo Hemos llegado al final De esta transmisión Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias por acompañarnos Con respecto al último comentario Pues esténse al pendiente Ahora sí que Esto no depende de nosotros Sino que también Por parte del mismo Dueño de la arena De la promotora Esperemos estar Lo más pronto posible En Ocotlán, Jalisco No solamente en Ocotlán, Jalisco En cualquier parte De la República Mexicana De aquí de Jalisco Y pues bueno De nuestra parte Sería todo Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima No solamente en Ocotlán